Brian, nos invitaron a un baile. ¿Qué te vas a poner? Ay, de hecho, aquí estoy en Star Western Wear. Ando viendo estos pantalones Rock Revival que andan muy de moda. Mira, si me hacen que me voy a poner estos Rock Revival, ahora vamos a ver una camisa para el baile. Brian, ¿y cuál camisa te vas a llevar? Me voy a llevar una Rock and Roll para acompañarla con los pantalones Rock Revival. Ahora necesitamos una gorra o un sombrero. Vamos a ver qué nos vamos a poner. Brian, ¿por fin qué decidiste? ¿Gorra o sombrero? Como es un baile, se me hace que me voy a llevar un sombrerito. Miren cómo la ven, este Straw Hat aquí con este fit. De Rock Revival y Rock and Roll sombrerito. Ahora vamos a buscar un cinto, vámonos. Y de cinto me voy a llevar este Ariad. Mira, este Ariad cafecito. Ya nomás faltan las botas y estamos listos para el baile. ¿Cuáles botas te vas a llevar? Mira, me voy a llevar estas Ariad para acompañarlas con el cinto. Ya tengo todo el vestuario. Ahora vamos a ponernos a ver cómo nos vamos a ver para el baile. Adivinen quién está listo para el baile. ¡Eh! 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 ¿Cómo la ven con el vestuario? Listo para el baile. ¡Vámonos!